Todos los protocolos de red explicados en 5 minutos Un protocolo de red es el conjunto de normas que rigen el cómo los paquetes de comunicación se transmiten a través de la red Al momento en que usas internet en tu vida cotidiana, estás usando protocolos Y gracias a ello puedes sentirte seguro de que todas las máquinas de la red hablan el mismo idioma sin importar qué tan diferentes sean Y sabemos que has escuchado algo sobre protocolos de red como TCP y IP Pero ¿realmente sabes cómo funcionan estos y otros más? Es por eso que hoy te traemos todos los protocolos de red explicados en 5 minutos Para cualquier persona entusiasta y curiosa del mundo de las TIC, redes y telecomunicaciones Sinteticemos un poco sobre el verdadero significado de los protocolos de red Imagina por un momento que enciendes tu laptop o tu PC Abres tu navegador y te encuentras con la fatal noticia de que sale un error tipo letrero o algo así como No se pudo establecer la conexión a internet Pero inmediatamente tratas de buscar la solución revisando tu router Y aún así no encuentras solución Así que decides llevar a cabo un diagnóstico de red Donde se encuentra que el problema realmente radica en uno de los protocolos de red de tu equipo Entonces es aquí donde debes tener en cuenta los protocolos de red No solo para identificarlos sino también para saber qué hacer al respecto Teniendo en cuenta la suite de protocolos TCP y IP Que en otras palabras es como una familia de protocolos completamente individuales Podremos saber de que tenemos protocolos en la capa de interfaz de red También protocolos en la capa de internet Protocolos en la capa de transporte Y protocolos en la capa de aplicación Entonces si comenzamos a conocer la capa de interfaz de red Tenemos las siguientes Protocolo ARP Son las siglas de Address Resolution Protocol Y este es uno de los protocolos fundamentales de internet Incluso también en redes locales Trabaja junto con el protocolo IP Para mapear direcciones IP En relación con las direcciones MAC del hardware ARP opera en el medio de la capa de red Y la capa de acceso al medio Y este protocolo pues se aplica Cuando se utiliza el protocolo IP sobre Ethernet En segundo lugar tenemos el protocolo NDP Que son las siglas de Network Discovery Protocol En español Protocolo de descubrimiento de vecinos Y se utiliza con la versión más reciente de IPv6 Si no sabes que es IPv6 Puedes googlearlo Y entender por qué se trata de una revolución digital Su principal objetivo es resolver las direcciones IPv6 En direcciones MAC válidas Que son las direcciones del hardware propias de cada dispositivo Tenemos en tercer lugar al protocolo L2TP Que es un protocolo usado por las famosas VPN Y fue diseñado por un grupo de trabajo de IETF Como el heredero aparente de los protocolos PPTP y L2F Que lo vamos a ver más adelante Son creados para corregir esas deficiencias de protocolos como PPTP y L2F Queriendo establecerse así como un estándar aprobado por la IETF Para el cuarto lugar tenemos el protocolo de Ethernet Y ese es más probable que si lo hayas escuchado antes Es uno de los protocolos más escuchados por todos Y el nombre real del protocolo es Ethernet IP El cual se utiliza en todos los protocolos de Ethernet tradicional Incluso utiliza TCP También IP y las tecnologías de acceso mediático y señalización disponibles en las tarjetas de interfaz o NICS Si te parece un poco complicado entender esos conceptos Pausa el video, googlealos y regresa de nuevo Pasemos ahora a la capa de Internet del modelo TCP IP En los cuales tenemos los siguientes Protocolo IP Es un protocolo de comunicación de datos Es muy probable que si lo hayas escuchado significa Internet Protocol Y es un protocolo de comunicación de datos En el que se proporciona la entrega de paquetes sin conexión no fiable para Internet IP no tiene conexiones porque trata cada paquete de información de forma independiente El protocolo IP se utiliza a menudo junto con el protocolo de control de transporte El famoso TCP Y entonces se le llama de esta manera intercambiable Tanto protocolo IP como protocolo TCP IP Tenemos también al protocolo IPsec IPsec son las siglas de seguridad del protocolo de Internet Y es un marco normalizado para asegurar las comunicaciones de IP Mediante el cifrado y autenticación de cada paquete IP en un flujo de datos Está compuesto por varios protocolos de seguridad diferentes Y está diseñado para garantizar que los paquetes de datos enviados a través de una red IP Permanezcan invisibles e inaccesibles para terceros En otras palabras es la versión segura de IP Para este tercer lugar tenemos también el protocolo ICMP Que significa Internet Control Message Protocol Y en español algo así como protocolo de mensajes del control de Internet Es un protocolo empleado por los routers y los hosts Que pueden ser los clientes, servidores u otros más Para comunicar la información de control o error de la red Existen muchos tipos de mensajes de este protocolo Que proporcionen diferentes acciones y comentarios si se produce un error Si quieres ver cómo funcionan un poco en tiempo real estos protocolos Te recomendamos que uses Wireshark para que realices sus propias pruebas Y puedas analizar los resultados Protocolo IGMP Internet Group Managing Protocol o en español Protocolo de Gestión de Grupos de Internet Es un protocolo de red responsable de la organización de grupos de multidifusión Que permiten el envío de flujos de datos IP a varios destinatarios De este modo dicho protocolo se aplica automáticamente en todos los hosts que soportan multidifusión IP En otras palabras, este protocolo se utiliza para intercambiar información acerca del estado de pertenencia entre routers IP Que admiten la multidifusión y miembros de grupos de multidifusión